De acuerdo a los experimentos que ellos han decidido hacer. ¿Alguna otra opinión o algún otro aspecto? Que la moral en ese lugar también es un poco ambigua, porque yo sé que es egoísta, pero lo comparo con una persona que yo sé, es un familiar, que también es egoísta, y créanme que este solo es un santo. Totalmente. Bien, este, ¿quién sigue en la posición? A ver. Gracias. Ya te lo, muy bien, gracias. Gracias, Shantino. Tienes caballeros, ¿cierto? Caballeros. Caballeros. ¿Nombre? Profe, había otra película que era gásata. ¿A gata? Gata. Gata. Ah, gata. Creo que será para la próxima, porque ya van a responder. Vamos a hacer primero esto, porque ustedes ya hemos hecho dos películas, y yo él es un tema. Vamos a hacer el tema. ¿Nombre? Caballeros. Nazario. Nazario. Nazario Casper. Ya saben quién es Juan a exponer mañana, ¿no? No, por favor. ¿Dónde hagan? Yo no quiero pretextos. Pretextos. Profes, pongo de acuerdo a la guía de seminario, ¿verdad? De acuerdo. Ya les ha dicho. Ya les ha dicho. Ya les ha dicho. Están todos en la asignación, en la asignación, en la asignación, o en el que estamos. O sea, solamente tienen que leer los textos de algo que no lo está absolutamente todo. Pero si no los leen, no depende de mí. Dejense a mí. Voy a tratar de entenderlos y hacer lo mejor que pueda. No, no vas a leer. Si te tengo que poner, lo tienes que hacer. ¿Ok? Para mañana, total, Alexandra Paz, atrás de la edad, y yo creo que podríamos hacer las dos de no ser. Sí, exactamente. Es Juan María y Juan María. A mí también hay más falta de los textos, ¿no? De los textos de la asignación, y hay que, en las que me quedan, en las que me quedan. Bien. Ok. Continúa. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas son? ¿Cuántas preguntas son? No, no, no. Comienza, por favor. La directiva que me dio es una telemática, que va a ser presencial, va a ser oír por ahora, desde las seis clases que hemos tenido. Yo les sugiero, le dan, no solo a la justicia, sino a la separata, porque para darles también. Y lo que me gusta. Así es. Bueno. A ver, Castro, comienza. Buenas tardes. Doctor, hoy ya me voy a escribir el concepto de dignidad humana en forma de un debate de ética. Como una introducción tenemos que el concepto de dignidad humana y el de persona se han convertido en un problema porque ha pasado de un principio básico a una aplicación, a un criterio de aplicación ética. Y el segundo, se ha empobrecido este concepto. Tenemos que dignidad humana es esto, se define como jurídico y antropológico de acuerdo a la carta de la ONU a los derechos humanos en el año 1948 y antropológico, que nos dice que la persona no hay que tratarla como un medio, sino como un fin. También esto, por lo que el hombre se ha convertido en un conjunto de la creación, tiene una posición especial. El primer punto es el concepto de dignidad humana que es el de bien es problemático. Es decir, se convierte en un problema ya que ha adquirido una renovada calidad calificada como bioéticas. Es decir, cuándo comienza la vida, cuándo finaliza, no desarrolladas en cuanto al aborto, alteradas o en estado degenerativo en cuanto a personas estocomatosas que están en estado de incómodo. Y también antropológico, porque ha sido puesta en cuestión de las heridas biológicas evolutivas, etológicas y paleontológicas, en cuanto a la consecuencia de la nivelación biológica del hombre. Y también otra que es la corriente es anti-humanista, no humanista, perdón. Aquí está la filosofía heideggeriana o de Heidegger, que voy a explicar un poco sobre esto de Heidegger. Decía que nosotros somos seres para la muerte y que nos tomamos este concepto como si no lo supiéramos. Es por eso que hacemos planes a futuro. Y hay dos tipos de personas, los que hacen planes a futuro porque saben que se van a morir y los que hacen planes porque la vida es así, simplemente la vida. Y la angustia aquí no es la muerte en sí, sino que hacemos como si no existiese la muerte. Otro punto es, hay tres cuestiones o tres ejes que es el concepto de dignidad, el fundamento y la aplicación. Y más que todo hay que sobre, hay que resaltar más que todo esto, el fundamento, ya que de acuerdo al fundamento nos permite un concepto de dignidad más o menos inclusivo o amplio. Si solamente es a las personas racionales o solamente el ser humano, pues es solamente el ser humano, no es un ser vivo y no por lo que razona. Y también la tercera cuestión es que escogemos el fundamento porque depende de la manera de fundamentar cuándo comienza la vida humana y cuándo podemos hablar recién de persona. El otro punto es la persona como fundamento de la dignidad. Se dice que se sustenta en la racionalidad y no en los caracteres animales de los seres vivientes, es decir, que hace uso de la razón y es por eso que son las personas y no las cosas quienes merecen la dignidad. Y es esto, ah bueno, también hace referencia al vínculo entre persona y hombre, es decir, el carácter racional y natural. Y hay un punto importante que es el concepto de persona como un deber. Debe comportarse como persona y no como tal. No, debe, claro, debe ser persona y comportarse como tal. Y otro punto es que el empobrecimiento del concepto de persona, John Luke dice el dualismo cartesiano y también define a la persona como responquitas sin que intervienta la resistencia. Pero Hugo Tristán dice que, y Peter Singer dicen que si todo individuo humano es titular de la dignidad humana o si debe acreditar la posición de un grado satisfactorio. Por lo que Peter Singer dice salvar la dignidad de quienes no ejercen sus facultades de autoconciencia y racionalidad. Eso es, por ejemplo, a los abortos o a las personas comatosas. Luego hay un debate entre John Luke y Peter Singer, en que John Luke dice que la perspectiva utilitarista introduciendo el principio de vulnerabilidad, ¿qué nos quiere decir eso? Que todo ser viviente es digno de respeto porque es capaz de sufrir. Y Peter Singer, y lo que convierte en Peter Singer es, convierte en gradual la dignidad. Es decir, si tú sientes más dolor es porque eres digno. En cambio, si no lo sientes, no eres digno de ser tratado como persona. En lo que define que no toda vida posee la misma dignidad, sino que es más digna la racional. Y la necesidad de ampliar el concepto de persona es en cuanto a la inmediatez. Es decir, que por ser inmediato, esta característica de la persona se convierte en el fundamento del derecho y la racionalidad. Esto más que todo es sobre los derechos humanos de 1948. Y acá entre Kant y es Aristóteles, la Kant. Dice que Kant dice que el fundamento de los conceptos de persona e inmediatez. O sea, vale su sola potencia. Su mero estar en potencia o ser propias de la especie a la que pertenece el individuo. Es decir, potencia porque se puede reproducir. Y la vida como autoorganización que es el alma y el cuerpo se relacionan como forma y materia inmune de entidad que es la persona humana. Que su alma es lo que es su sustancia y su cuerpo es como se manifieste. Y Javier, o Xavier Zubiri, dice que la persona como sustentividad, la cualidad le viene dada por su manera de ser un ser vivo. Y que la virtud radical del hombre es que el hombre reconoce las cosas a través de su relación con ellas de forma libre. No tiene que seguir pautas, por decirlo así, sino de forma libre. Eso es todo. Gracias. A ver, pregúntale aquí. ¿Cuál es el deber que ha hablado sobre el concepto de identidad de la persona humana? ¿El deber que tiene la persona? Pregúntale a Ortega. ¿A qué se refiere Joglu con el dualismo cartesiano? Es Locke Joglu ¿A qué se refiere Joglu con el dualismo cartesiano? Jiménez ¿Qué es lo que se refiere Joglu con el dualismo cartesiano? Bueno, más que todo, define que Joglu tiene que ver con las comunidades en vez de la raza extensa, tiene que ver con la inteligencia del ser humano utilizando la raza Es el dualismo cartesiano Sí, ¿qué querías? Toda esa te debería dar la propuesta de Joglu ¿De Joglu? Pero aquí eres hablando de Locke No se la puede proponer, pero ¿qué dice John Locke sobre el dualismo cartesiano en cuanto al concepto de la raza humana? Rescata de ahí que debe tener más que todo la inteligencia en vez de la resistencia que es el cuerpo O sea, basa en el dualismo cartesiano el hecho de que el raciocinio debe estar dentro del cuerpo y el cuerpo con el raciocinio forma una persona O sea que el raciocinio por sí solo no es suficiente Está dentro de la resistencia que es la parte corporal Y la red conquista, siri, medio, babilet Pero también él menciona que dignidad va, digamos, en relación con la razón Y el sentimiento que quien más razón tenía, tenía más dignidad Menos razón, menos dignidad Esas son teorías Claro, claro, eso ya va a ser un parte, ¿no? Pero digamos, si hablamos de dignidad en sí Mi posición también tuvo que ver con dignidad Y hablaba de que todo ser humano por el simple hecho de estar vivo y de existir Merecía tener su dignidad Entonces en ese caso había como una rivalidad de opiniones Dente a lo que declaran los derechos humanos y la Carta de Vida En realidad, ¿qué cosa es la dignidad? Es el respeto a sí mismo y el respeto a lo demás Haciéndolo en corto, o sea, más conciso Es el respeto que yo tengo hacia mí Y el respeto que yo guardo a lo demás Y eso es intransferible y es innegable Tú no se lo puedes negar a otra persona ni te lo puedes negar a ti mismo Tal vez es así que, por ejemplo, una prostituta tiene dignidad Su poder, su trabajo, que es el más antiguo de la historia A pesar que es un trabajo que es moral para muchas personas Es un trabajo que no le hace perder su dignidad de mujer Bueno, yo también agrego eso Sino que me pareció extraño que dijera que una persona con menos raciocinio tiene menos dignidad Quizás es una... Ese es lo que pensaba Peter Singer Por eso Por eso, claro O sea, en realidad, los pensamientos que puedan tener estos filósofos No necesariamente son la verdad en sí mismas Esa es la forma, ¿no? Que me parece que va a dar como el contraste con... Acá se menciona a la dignidad como... Y se le caracteriza como gradual Mientras que en otros, digamos, en documentos oficiales Como es lo que es la declaración de derechos humanos En fin, se le menciona como un príncipe Todos tienen dignidad, no tienen la misma dignidad Claro Pero eso es lo que pensaba él Por eso es que lo puso él Que el que tenía más raciocinio tenía más dignidad, ¿no? No se puede medir el raciocinio de acuerdo... O la dignidad de acuerdo al raciocinio Sí, bien Oiga, antes de hablar lo que iba a decir Si justo lo que está hablando ella es... O sea, diferente a ellos porque lo que está hablando ella es Dignidad como la base de los derechos humanos O sea, la base de los derechos humanos Y aparte, lo que no han dicho es que la dignidad Tiene dos características fundamentales Que es... Irrenunciable porque no puede renunciar a ella Y aparte, inherente porque tú ya no te esconde ella Gracias Y esas son las características principales que tiene la dignidad Así es El valor de la dignidad es otra cosa Si tú has nacido con ella y no puedes renunciar a ella Y lo demás tiene que respetarla como tú respetas a los demás Esto podría ser parte de lo que es la regla de oro La antigua regla de oro No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo O sea, de ahí partiría esa regla En el respeto de la dignidad humana Creo que... ¿Alguna otra votación más o alguna otra idea que ustedes quieran exponer? A ver, Argandoña Yo creo que para defender una vida humana Además de lo de la dignidad Se debería ver primordialmente si lo que se está defendiendo literalmente es un ser humano Y creo que la manera más fácil o más entendible De que este tipo de derechos se respete es en primer lugar Defender en sí mismo a lo que es un ser humano En este caso yo creo que apoyo la noción de que tiene que tener raciocinio Pero también tiene que verse y ser un humano Y creo que podríamos añadirle ahora que estamos en un siglo Donde ya se conoce eso del ADN Que obviamente tiene que tener un ADN humano No le vas a poner, por ejemplo, ADN de pescado Por ejemplo, como lo digo de una manera fácil La leona no te va a parir perritos o gatitos Bueno, felinos, obviamente sí como ella Pero leoncitos, me dejo entender, ¿verdad? No, porque en realidad estamos hablando de seres humanos, no de animales Por eso Una vez que seas... Bueno, claro y las cosas amarillas O sea que está bien, ella tiene razón Los que tienen dignidad son las personas Y lo que se hace con los animales Es que las personas tienen responsabilidades sobre los animales No lo que tienen dignidad Por ejemplo, si tú tienes un perro Tienes la responsabilidad de que tenga... Que esté bien alimentado y todo eso Y si no haces, ya pues también hay consecuencias No es que el animal tenga dignidad Sino que la persona misma tiene responsabilidades sobre ello No, solo los use de ejemplo Pero por eso Bien Yo creo que el doctor de Navidad va a comer ¡Gracias! ¡Gracias!